Sí, en el Poneclínico de San Martín estamos de paro desde el día de ayer, dado que se ha hecho una asamblea con todos los compañeros que prestan servicio acá en el hospital, dado que no están dadas las garantías para limpiar, porque el sueldo del medio de octubre no fue abonado. ¿Son muchos los trabajadores que no han cobrado todavía? 120 trabajadores que no han cobrado en el Hospital San Martín, no solo en el Hospital San Martín, tenemos afectado también el Hospital Gutiérrez, el Bollini, el mismo Ministerio de Salud, el Biológico, el Hospital San Juan de Dios, alrededor casi de 600 compañeros no han cobrado sueldo, dado que la Tesorería de la Provincia de Buenos Aires dice que la Gobernación no ha girado los bonos para pagar, pero tienen que entender que los compañeros tienen que cobrar. ¿Han tenido una respuesta hasta el momento? No, todavía no hemos tenido ninguna respuesta, nosotros lo que hicimos como gremio, después de hacer la asamblea con los trabajadores, hemos manifestado a las autoridades del hospital, dado que no se va a prestar servicio hasta que no esté abonado el sueldo de los compañeros. Esto también se vio hace un tiempo atrás, en donde recuerdo el Ministerio de Salud completamente sucio, con las bolsas de residuos allí, ¿es algo que se repite a lo largo de este año? Sí, es algo que se repite, dado a que la Tesorería dice que la provincia está en rojo, pero tiene que entender que los compañeros vienen a trabajar todos los días y quieren cobrar su sueldo respectivamente. En diferentes servicios, especialmente área crítica, está muy mal porque al no poder juntar la basura, se junta y es imposible como emergencia, lugares estratégicos como la guardia, y diferentes servicios, no se puede trabajar en las condiciones que se está trabajando en este momento, con tantas basuras en el hospital. La contaminación y cualquier enfermedad que podemos adquirir, tanto sea los trabajadores y los pacientes, especialmente los pacientes que están ahí al lado de las basuras. Te comentabas, Andresa, que en este momento no hay guardería, ¿qué áreas están afectadas? La guardería directamente desde ayer están llamando a los compañeros que vayan a retirar sus hijos, porque no hay atención en la guardería. Entonces compañeras de emergencia tuvo que retirarse para ir a buscar a sus hijos. Y en este momento no hay guardería.